Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso siguen cruzándose acusaciones desde dos cámaras parlamentarias distintas. Es algo que no había visto nunca, ¿no? Porque Pedro Sánchez en el Congreso acusa a Isabel Díaz Ayuso, que no está en el Congreso de los Diputados de las Cortes de España, pero sí que está en el Congreso de Madrid, sí que está en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y claro, ahí es donde ella puede contestar. Y es curioso como desde las dos cámaras, por así decirlo, ¿no? La nacional y la regional se siguen cruzando acusaciones. Pero lo curioso es el discurso que ha dado Isabel Díaz Ayuso acusando, el último discurso, acusando a Pedro Sánchez de toda una serie, una lista casi interminable de chanchullos, y terminando con una frase lapidaria, que Pedro Sánchez podría ser el Pablo Escobar, Sí, el Pablo Escobar de España. Tremendo. ¿Qué puede haber dicho Isabel Díaz Ayuso para que compare a Pedro Sánchez con un narcotraficante sanguinario como era Pablo Escobar? Lo vamos a ver en este vídeo. Y además, quédate hasta el final, porque en esta comparación, Isabel Díaz Ayuso, sin saberlo ella, abre una fisura y deja ver cuál es el punto débil de Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez tiene un punto débil, tiene algo que no soporta, y si se le quiere hacer daño, más a él, personalmente, que al, digamos, al partido o al gobierno, se le puede atacar en ese punto. Un punto que él no soporta, no aguanta, que rechaza categóricamente, y que en la medida en la que se le pone en ese contexto, pues entonces va a sufrir mucho un desgaste de imagen. ¿Cuál va a ser ese punto? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. Aquí estamos. Tenemos al vídeo de Isabel Díaz Ayuso. Lo hago correr y después te daré mis consideraciones y te hablaré de ese punto débil que tiene Pedro Sánchez, que yo ya se lo he pillado en más de una ocasión. Es algo que no soporta, es algo con el que no quiere, en absoluto rechaza totalmente ser asociado con ese detalle. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso o ha sido muy sagaz en darse cuenta o no lo sabe y puede que lo esté descubriendo ahora. Pero bueno, vamos a ver primero el discurso de Isabel Díaz Ayuso. ¿A Sánchez le preocupa dónde duermo? Porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren. Paro ya. Es cierto. Isabel Díaz Ayuso le quita el sueño a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Isabel Díaz Ayuso es la verdadera lideresa del Partido Popular. Es la que le disputará la presidencia del Congreso en algún momento. Porque si tú crees que Pedro Sánchez va a agotar solo dos legislaturas y se va a retirar tal como pasó a Aznar o a Zapatero, te equivocas. Pedro Sánchez quiere perpetuarse en el poder. Lo tenemos claro, ¿verdad? Pedro Sánchez ha generado un vacío a su alrededor que nadie le puede reemplazar. ¿Quién le va a reemplazar a Pedro Sánchez? ¿Quién va a ser mejor de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, con el síndrome de Procusto, se ha encargado de eliminar todo tipo de potencial líder talentuoso dentro del Partido Socialista Obrero Español y ha degenerado al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, en una suerte de banda que lo único que tiene, que está totalmente desvinculada de sus principios históricos y que está siendo poseída por una banda. Por una banda de personas que la han tomado y que están ahí, pues, haciendo sus negocios y que tienen una red de poder que no van a soltar. Y Pedro Sánchez es el líder ideal de esta banda. Esa banda quiere a Pedro Sánchez como líder, ¿no? Porque nadie sería capaz de exponerse como lo hace él, de la manera en la que lo hace él, con la cara de cemento armado como la tiene él. Por tanto, como nadie es capaz de tener esa total ausencia de empatía, por tanto, nadie va a ser tan eficaz como Pedro Sánchez, es natural que Pedro Sánchez no solo agote esas dos legislaturas, sino que vaya a más. Entonces, tarde o temprano, se cruzará con Isabel Díaz Ayuso, que además es mujer. Y al ser mujer en un mundo, en la política, donde se busca también un cambio, una alternanza en el poder, y que pueda haber un 50% de cargos políticos que sean mujeres, en algún momento se verá como positivo el hecho de que España tenga una presidenta del gobierno. ¿Y quién está en la lista para salir a la cancha como posible presidente, presidenta, presidente? Porque realmente debería ser neutro, ¿no? Presidente del gobierno. Pues, desde luego, como mujer, Isabel Díaz Ayuso. La derecha no tiene una alternativa y la izquierda no la va a tener. Pero vamos a ver, seguimos. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales. Los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center. Los consejos de gobierno, donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses. 39 viajes a la República Dominicana en Falcon, que Sánchez se niega a explicar. Paro aquí. República Dominicana. ¿Qué tiene República Dominicana que el Falcon ha volado 39 veces? Y que Rubiales esté ahí fugado de la justicia también. Bien, ¿qué tiene República Dominicana que todos los chorizos se van ahí? Es curioso, ¿eh? Antes se iban a Venezuela, a Cuba, ahora a República Dominicana. Pero bueno, vamos. El festival del queroseno, por cierto, 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la trama. Coldo, casi 18 millones de fondos europeos afectados por el caso. Ábalos, secretario de organización de su partido, implicando acuerdos del Estado, Adi, Farmengol, al ministro Torres, Illa, que fue capaz de comprar seis veces por encima del precio material defectuoso. Miren, 11 viajes al extranjero, Caribe incluido, de Ábalos y Coldo, los Bizum, con los que Coldo viajaba y pagaba fiestas y prostitución, 40 maletas de Delphi en barajas y otras 79 que volvió a introducir Venezuela en España, los bajos de billetes, lo normal, que lucía sobre la cama uno de los socios de la trama, 23 móviles, 24.000 euros y nueve armas. Nueve armas incautadas. Me encanta. Nueve armas. Y lo repite. Y aquí vamos a desvelar cuál es el punto débil de Pedro Sánchez. Las armas. Sí, luego te voy a decir más. Pero seguimos. En la casa de Coldo, nueve armas. Pues aquí estamos hablando. Borrado de correos electrónicos en el Ministerio del Interior. La desaparición de los móviles del caso del Tito Berni. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante. Lo que dice en roca sobre la amnistía. Y Sánchez está corriendo. Pablo Escobar, a su lado, era un principiante. Fíjate la comparación que hace Isabel Díaz Ayuso de Pedro Sánchez con un arco traficante sanguinario. Es tremendo. Se han pasado como ya se han pasado todas las líneas rojas. Bueno, esto vale. Pero dentro de la argumentación de Isabel Díaz Ayuso, nueve armas. ¡Nueve armas! Sí, nueve armas. Lo dice tres veces. Tal vez no se esté dando cuenta. Pero si hay algo que le tiene miedo, Pedro Sánchez, que trata de rechazar con todas sus fuerzas, es verse asociado a las armas. A todo tipo de objeto contundente o que puede implicar o que puede generar en él una imagen violenta. Recordarás que cuando vino Tupuria, el boxeador, a España, Tupuria le dio de probar unos guantes a Isabel Díaz Ayuso, le dio de probar también el ponerse el cinturón, le regaló unos guantes también al alcalde de Madrid. Pero Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez rechazó hacerse foto con el cinturón, rechazó hacerse foto con guantes y también, si vamos en la hemeroteca, buscando un poquito más adelante, más atrás en el tiempo, veremos que hay una imagen de Pedro Sánchez con Coldo cuando Coldo le dio un hacha, porque, claro, este, ¿cómo se llama? A Scolari, ¿no? El A Scolari es un cortador de leña, ¿no? Del País Vasco, ¿no? Y, claro, se hizo una foto, Coldo, en sus inicios, con un hacha y Pedro Sánchez. Y le dio Coldo el hacha a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez tiene un miedo atroz a ver su imagen asociada a las armas, pero que es un miedo irracional. Es como aquel que tiene miedo a los perros, ¿no? No quiere. Lo rechaza con todas sus fuerzas, rechaza con todas sus fuerzas, verse en algún escenario donde pueda haber algún tipo, algún atisbo de imagen de violencia o de agresividad. Por tanto, en la medida en la que alguien consigue ubicarlo en escenarios de tipo agresivos, de tipo violento, asociarlo con armas, quizás no esté generando un, digamos, un impacto social, un impacto que para la sociedad pueda resultar un agravio, o puede resultar algo, digamos, escandaloso. Pero sí que puede desestabilizar a Pedro Sánchez. Puede generarle bastante desasosiego, porque Pedro Sánchez trata de evitar en todo momento, en toda ocasión, cualquier tipo de asociación con eso. Repito, es mucho más grave que a un político se le asocie con algo que tiene una trama como la de su mujer, Begoña Gómez, ¿no? Para cualquier político eso podría ser un elemento de mucha vergüenza. Pero para Pedro Sánchez no. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tiene la posibilidad de buscar contraargumentos, tirar cortinas de humo, culpar a los otros de lo mismo, ¿no? Pero cuando se le asocia con armas, ¿a quién va a culpar Pedro Sánchez por estar asociado a armas? ¿Por qué? Porque no hay políticos que están asociados a este tipo de elementos, ¿no? Que no hay políticos que estén asociados a imágenes de tipo agresiva, ¿no? Y además, como a él le genera un total rechazo, es muy probable que se pueda encontrar, cada vez que se le asocia algún escenario de tipo agresivo o donde haya armas, es posible que entonces se desestabilice emocionalmente por ver algo que él rechaza con toda rotundidad y además se encuentre descubierto ante la imposibilidad de buscar alguna alternativa para culpar a los demás de lo mismo. ¿Por qué? Porque él es muy hábil en encontrar cuestiones asociadas a la corrupción, es muy hábil en encontrar cuestiones asociadas con incluso el narcotráfico, ¿no? Y Feijó, pero con armas. Entonces, bueno, veremos, veremos si Isabel Díaz Ayuso ha descubierto esta fisura y la va a aprovechar y dialécticamente o a través de algún tipo de rampa vaya a conseguir, o alguien vaya a conseguir asociar de aquí en futuro a Pedro Sánchez con algún tipo de objeto contundente o de armas con el fin de ponerle, de alguna manera, en dificultad. Lo veremos. Pero bueno, me gustaría saber si tú habías descubierto ese punto débil de Pedro Sánchez. Si no, en fin, escríbemelo en los comentarios y si crees que esto se puede aprovechar, la derecha lo puede aprovechar de alguna manera para desestabilizarle. Bueno, te estaré leyendo en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de observar a través del comportamiento de los políticos algunos elementos, algunas cuestiones que puedan ser de interés, donde podemos aplicar la psicología y entonces aprender algo que nos resulte útil en nuestro día a día. Por esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.